Fue increíble, o sea, tengo un amigo que estaba una hora antes ahí y es que estaba la pista llena ya. Y el ambiente con el triple final de Gerson, fue una barbaridad. Creo que es como el punto final a lo que es Bowlers, a nivel de, es como el top para mí. O sea, lo mejor que he vivido en una cancha de baloncesto. Es que, ¿qué hago? Soy del Barça, yo a Madrid no puedo ir a perder, es lo que hay, tío. Pero bueno, nos lo complicó en el primer partido, bueno, nos lo complicó, porque macho el Gaby se enchufaba hasta con los ojos cerrados. Yo ya lo siento, yo ya lo siento porque yo dije, después de Mallorca, que era de las mejores parades que he vivido nunca, y después fuimos a Málaga y dije lo mismo, fuimos a Girona y pasó de todo y ahora pasa esto en Madrid. Y yo de verdad, que no quiero ser exagerado, pero que cuando se vive desde dentro, creo que, como han dicho muchos, Bowlers Madrid en la temporada 2 es el pico de la historia de Bowlers, el momento del triple de Gerson. Es algo que no sé si jamás volveremos a vivir y simplemente agradecido con la gente, con el rival, con nuestro equipo, con el equipo que vivimos, por simplemente vivir esos momentos. O sea, ni el dinero, ni las visitas, ni nada de esto jamás va a poder estar al nivel de la sensación que tuvimos ese día en Madrid. Hace tiempo que escucho y que leo que la gente de Bowlers vivimos en una película. Y es que, en verdad, tienen razón, ni en una película guionizada puede pasar lo que pasó en Madrid el último fin de semana. Así que nada más. 19-19, volando en nuestras manos, la coge Gerson y hace seguramente el mejor tiro de la historia del streetball en España. Así que vamos a hablar del tema y nada más. Gala 5, vamos allá. Pacífico pasó a la historia. Historia, pero sois la marca hacendado de Sanz. ¿Por qué Anuel nos mete triples? ¿Por qué Anuel nos mete triples? ¿Desde cuándo Anuel mete triples? Vinieron de estrellitas y acabaron estrellándose. Siempre serán nuestros hijos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, un esto tiempo! ¡Guau! El apellido de Madrid es Lorenzo. ¡Barrote! 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 Bueno, vamos a empezar con la gala 5. Hoy, aunque no lo parezca, se acaba el tour de bowlers en España porque ya no jugaremos más paradas. Así que creo que antes de empezar con el debate y que os digáis de todo entre todos, es momento de dar las gracias a toda la comunidad española porque sí, nos hemos matado, nos hemos dicho de todo, nos hemos, bueno, un poco tirado viz, hemos luchado en la pista, pero esto fue Barcelona, esto fue Mallorca, esto fue Málaga, esto fue Girona, esto fue Madrid. Así que bueno, yo solo puedo agradeceros. Un abrazo a la siguiente persona. Porque al final hemos demostrado, creo que es uno de los objetivos de bowlers, que la comunidad española es la mejor 100% de Europa y compite y va a ser de las mejores del mundo porque al final no solo es la cantidad de gente, sino también la calidad de ellos. Así que creo que fue la puta locura. ¡Barrote! ¡Qué bien, sabe! Ahora sí, y con esto lo engancho con, creo que hemos competido mucho, pero que en París nuestra idea es representar a todo el mundo. Es representar a West Park, a Pacífico, a Sands, a Mallorca, a Girona y a todo el mundo contra quien hemos jugado e ir juntos y sentir el calor de todo el mundo. Así que me gustaría mucho que en este vídeo ahora mismo que estáis viendo comentemos todos juntos y que nosotros sintamos vuestro calor en todo momento cuando viajemos a París y que sintamos que representamos a todo el mundo. Ahora sí, va, ya me dejo con la chapa. Es una contra Francia, ¿eh? No, por eso es que soy una España-Francia, tío. ¡Cago en mí! No, que no, que no, que no. Yo quiero que sintáis la presión de, no solo de ganar, o sea, que esto ok, de representar a España. ¿Sabéis? En plan, estáis... De que España va a Francia y no pierde. Eso es así. Eso es así. Hay que ir como perros, ¿eh? Si queréis dejamos la parte de París para el final y hablamos ahora de Madrid, porque al final hablaremos de París, de la Pará y todo esto, pero ahora quería dejar claro eso, que quiero que estemos todos juntos. Vale, va, Madrid. Qué barbaridad, ¿eh? Los que han vivido dos veces Madrid. No falla Madrid. No falla. ¿Herson, Keita? So. Lo ha superado, yo creo, ¿eh? Sí. Sí, como partido, sí. O sea, nosotros vivimos lo de tennis, pero como partido, sin duda. O sea, a nivel de competencia y todo, sí. No, locura. O sea, el primer año los pisoteamos, literalmente. ¿Nos salió todo bien? Todo bien. Yo no sé si sale en el video, pero salgo yo literalmente diciéndole a Leimanol, porfa, no quiero perder, porfa, no quiero perder. Luego, es que nos reventaron, ¿eh? Yo estabas diciendo, porfa, no quiero perder. ¿Qué hemos hecho? For real. Al acabar el primer partido con ese resultado, yo estaba... Bro, yo estaba... No, no, no. Yo estaba, no quiero perder de nuevo. Ya, ya. No, no. Y que veníamos de la paliza del año pasado. Pero que, escucha, ve, al inicio del segundo partido, ya empezó la cosa pa, 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 pa. Y el tercer partido. Y el tercer partido igual. Es que todos, todos, todos. Sí, 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 todo. Yo, para mí, justo iba a destacar dos momentos. El final del primer partido, donde yo creo que justamente al acabar el primer partido, no acabamos mal. O sea, empezamos fatal. No acabamos mal de tentaciones, aunque el resultado sea una puta mierda. Y yo os veía con... O sea, de va, 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 ganas, pero pensaba mierda que cuando nos pelen el segundo... Pero es que yo flipé, porque... O sea, es que era un game más y... Hasta los 14 o 15 puntos creo que fallan como una canasta o dos. Sí, lo metieron todo. En el primer partido lo metieron todo. En un último sentido. Todo, todo. Sí, no solo Gabi, sino... Yo pensé la de nos van a devolver el 2-0, ¿sabes? Tipo, nos van a hacer aquí un pim pam y sabremos lo que es irse con un 2-0, ¿sabes? Bowlers nunca ha perdido 2-0. Nunca. Nunca. Gabi ha hecho la mejor actuación de un rival en la historia de Bowlers. A los que lo habéis visto. De un rival este año 100%. Este año seguro. Este año pasado está Falou. El año pasado yo creo que Falou, porque estuvo más igualado el partido. Y Gamewiner. ¿Y? Y Gamewiner. Y Gamewiner, claro. O Gabi también hizo... Y ganó Bowlers. Claro, tú puedes jugar muy bien, pero si tu equipo no gana... Yo también quiero comentar, al final no tenemos que tirar solo beef, el momento Gerson. O sea, ese momento es lo que hemos comentado antes. Yo creo que cuando hacemos Bowlers, como yo sueño con que esto pase. ¿Sabes? En plan, bueno, yo creo que ahora eres tú. Habéis hablado todos en la entrevista de cómo lo vivisteis, pero de veras sensaciones tuyas, Gerson, ¿qué coño fue eso? Bueno, yo ya lo dije en lo de antes. Yo no... Estaba en modo Flow. Yo... A mí me escribió un chaval ayer y me dijo que se me veía la cara en modo Flow. ¿Sabes lo que es? Yo estaba en eso. Yo estaba... Va que bol, bro. Yo no... O sea, a mí cuando el chamo me vino y me dijo, ¿tú sabes lo que acabas de hacer? Que si yo qué. Y yo... No sé, o sea... No eres consciente de lo que va a depasar. En el momento que tú, que la bola entra en el aro y te tiras al suelo, tú no eres consciente de lo que pasa. Nada, bro. O sea, yo a mí se me había olvidado que íbamos 19-19, que me la acababan de meter, nada, nada. Él me da la mano, yo le doy la mano, veo el marcador, que sale en el video, veo el marcador 19-19, digo... Creo que habían tirado dos personas. ¿Tú habías tirado ya? Dije, me toca. Paul, tú que hay un momento, de hecho un video tuyo, que tal cual vas a Gerson en el 19-19 y le dices, Gerson es ahora o qué no sé qué le dices. No, yo confío mucho en Gerson y yo le dije, bro, es el momento, tienes que acabarlo. Porque Gerson, yo sé que cuando yo le hablo en un partido, él se motiva mucho y creo que yo también me motivé mucho en ese momento y tenía claro que lo iba a acabar. Parece guionizado, literalmente. Sí, sí, de hecho fue el único video que grabé en todo el partido. Yo estuve todo el partido hablando mierda y en esas jugadas saqué el móvil y dije, Gerson, acabalo. Es ahora. ¿Creéis que si lo falla, lo mete Madrid? Yo creo que sí. Yo creo que la mete. Yo también lo. Yo creo que la mete Gaby. Aunque le tiremos tres defensores, lo mete. Yo creo que sí. Es que Gaby venía a meter dos, no uno, eh. Y el último de medio campo. Empata él, empata en el partido. El último lo mete sin botar. O sea, si de medio campo, ya ve que está un poquito separado y hace. Fax. Sí, sí. Pero así metió cinco o seis, eh. Sí, sí. Jerry, ¿tú lo defendiste? Bueno, lo defendiste casi medio equipo lo defendió. Todos. Estuvimos tirando todo lo que teníamos, ¿no? Yo creo que todos. ¿Tú cómo lo viviste eso? Porque al final es un tío que está muy, muy, muy enchufado. Y al final ahora lo voy a atar con el tema de tercer partido, tener menos minutos. ¿Qué pasaba con este tío? ¿Era realmente que estaba muy caliente? ¿Que te viste superado por él? No sé, un poco en general. Es que le llegué a puntear cuatro o cinco tiros y aún así las metía. Y hay una que le defiendo bien y es que me rompe. Ya. Hace un step back y me rompe. No, no, me pareció increíble cómo jugó el tío. Hay que decir que hay dos momentos que van a ser muy difíciles de superar, eh, de momento. Tenemos el momento Dennis, lo que va a ser la historia de Bowlers. Está el momento Dennis, que tú dime quién va a superar eso a nivel de partido. Y luego está su game winner, que es que es literalmente el game winner soñado. Es tipo, tú te imaginas, o sea, no hay un escenario mejor que este. Ir pensando para este año un ranking de los mejores momentos de esta temporada, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, el mate que le hicieron en Mallorca. Va a salir seguro. O sea, un poco todo, ¿vale? No, pero va. Hacemos una cosa. Tres a favor nuestro y tres en contra. Venga, va, hacéis eso. Lo tenéis apuntado de deberes. Hay otro tema que quiero hablar también y es Blackman. Muchos comentarios los han visto. Muchísimos. Apoyando que no solo el parque de disto. Tan oculto seguro. No, sino la evolución que has hecho durante toda la serie. O sea, el Blackman que vemos en Barna, no es el, bueno, en Mallorca, no es el que vemos en Madrid. Porque era Whiteman. ¿Cuál es tu cambio interno en el equipo? Porque era Whiteman por entonces. Ahora es Blackman. Segundo y tercer partido fui Whiteman. Pero sí, no, no, ya lo dijo muchas veces Keita y Paul, que estuvimos hablando más de una vez. Míralo en que metí dos triples. O sea, ya con meter dos triples. Creo que hice tres tapones también y mates hice un montón. Luego, a nivel de defensa, bueno, en defensa, pases, asistencia y demás, me sentí muy bien, la verdad. Ya me tocaba. Los compañeros que, voy contigo, Gerson, que justo le dijiste en, no recuerdo qué gala, le pedías a Blackman en plan, tío, necesito que seas mucho más agresivo, notar que eres un puto perro en la cancha. ¿Lo notaste? Sí, yo creo que todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. Yo me fui contento por eso. Nadie de tal. Bueno, Jerry, pero es un tema físico, ¿sabes? Sí, sí. Que yo quería hablar de eso también, de cómo podemos meterlo. Yo no creo que sea un tema físico. ¿Eh? Yo creo que llega un momento que, del básquet en general, llega un momento que sin físico no. Yo no, pero... Da igual lo bueno que sea. En ese, por ejemplo, 19-19, yo, si fuese tres cobol, no meto a Jerry, ¿sabes? El tema del minutaje, porque no solo con Jerry, sino con Goliath también en el tercer partido, juegan muchos menos minutos y esto es algo que yo creo que jamás había hecho en Bollers tan exagerado. O sea, yo, en el momento del tercer partido, no pienso en nada más que en ganar. O sea, yo he estado enfermo por ganar porque es lo único que quería en ese momento y hice todo lo que me pareció en ese momento tener los cuatro jugadores que mejor los ponían en defensa y en ataque para ganar. Goli, yo creo que... No, y es lo que te he dicho, que al fin y al cabo, si el equipo necesita eso, pues yo me aparto y ya está. Yo creo que si tú en ese momento piensas que los que se merecen estar ahí son ellos, porque están mejor y porque en ese momento requiere que estén. Yo ya te lo dije en el partido, yo nunca te voy a cuestionar tus cambios y tus cosas. Luego si me veo el partido y creo que te has equivocado, te lo digo. Pero para mí en ese momento estuvo bien. Bueno, en el momento obviamente tienes esa un poco de rabia dentro de querer salir a jugar. Pero bueno, es lo que he dicho, al final el equipo ganó y es lo que importa. Por eso estamos en Bollers. No tenía ninguna referencia interior que yo, vale, o sea, mi defensa de fuera es nefasta. Yo defiendo al poste, ahí sí que me veo bien. Pero bueno, aunque en alguna opción yo creo que defendí bastante bien. No, pero que defendiste muy, muy bien. Yo creo que fue mi mejor partido en defensa. Sí, yo te lo compro 100%. Y en temas rebotes y tal también me vi bien. Lo que sí que en un desto apretado, ya solo por la tensión o lo que sea, es que yo también me hubiera sacado. No, quiero decir. Es que su grande estaba por fuera. Claro. No sé que intentaba, pero siempre iba corriendo. No, no, pero metía. Pero no, no, de fuera metía también. Metía el tío. El del Mule. Esa es la que dice, si puedo dar fuera, pues si puedo apoyar más. Es que Olet me lo dijo en el partido, que eso es lo valoro. Yo esto, como jugador, no lo había hecho nunca. Yo se lo dije. Es la frialdad que me dijo. Te entiendo perfectamente el cambio. Es una cosa que el resto no vemos. Pero yo lo dije desde la gala cero, que yo vine aquí, yo lo dije. Yo por el equipo y no va ni para quedar bien ni nada. O sea, yo quiero pasármelo bien con vosotros. En Girona me faltó. En Madrid, tío, lo disfruté que flipas. Y quizá en el tercer partido casi ni jugué. Pero verme la cara con Keita, con él, con él, con él, con él, cada uno crecería. Y después de la paliza que nos metieron en el primer partido, coño, pues a mí me gustó y ya está. Y si en París también tengo que estar fuera porque el equipo lo necesita, pues estoy fuera. Y yo tengo que decir que, aunque no hubiera jugado yo en Madrid, fue el partido que mejor me lo he pasado en Boles. O sea, fue una locura. Yo también desde fuera. Desde fuera, fue una locura. Yo creo que mejoramos mucho eso, ¿eh? Después de la paliza, supimos ser... Fuimos un equipo, tío. En Madrid fuimos un equipo. Yo creo que nos faltó. En Chirona nos faltó mucho eso, yo creo. A mí me ha encantado porque es como que todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer, ¿sabes? El pivot estaba siendo el pivot, el tirador, el tirador, el defensor, el defensor. Que el Imanol me quitó al Gaby. O sea, lo vi con ganas de defender. Dije, bueno. Bueno, menos el primer partido. Creo que en general en la parada jugamos muy bien. Que ya tocaba esa conexión de equipo. Y yo creo que fue en general brutal. Yo para mí, una de las cosas que noté más en mí y viendo cómo bajé un poco también lo noté, es que no nos picamos casi nada. O sea, eso nos hizo... Creo que nos hizo muy bien. Yo que soy el primero que está con la broma de con el Gijaja y Keita mete un triple, digo, sonríe, no sé qué. Yo creo que estábamos tan metidos en el partido que perdíamos un balón y Gerson igual en Girona o en otro lado hubiese protestado un rato largo. No, no. O sea, que fuera. Pega al suelo y se va para atrás. Sí. Pero creo que eso fue una mejora para mí de decir, vale, estamos en el partido, no estamos en tonterías. Para mí la energía fue, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Equipo. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que, perdona, pero que lo que hicisteis tú y Gire no es fácil y yo me incluyo. No todo el mundo hubiera hecho tener esa actitud tan positiva en el sentido de entender. O sea, todo el mundo quiere jugar ese partido, bro. O sea, es que todo el mundo quiere estar en pista. Incluso el puto Paul Forest, si yo le doy la camiseta en ese momento, se mete con el hombro en cuenca, ¿sabes? Entonces, para mí, Dios lo valora mucho. Y sé que después en las puntuaciones os va a castigar, pero no habéis jugado. Pero ganamos más iguales. Pero, exacto, o sea, que ganamos gracias a eso también. Ganamos gracias a eso. O sea, es que es lo que te digo. Y tanto él y yo tenemos las mismas ganas de todos que jugar. Eso me ha refiero. Pero bueno, no sé, yo en general me lo pasé muy bien. Incluso hubo un momento que me pegó un pinchazo lo del latigazo. Y uno en el público me pilla y me dice, oye, soy fisio, ¿te lo arreglo? ¿Tú lo viste? No se ve en el partido. Yo te vi sentado en una silla con un tío detrás. Ni fisio ni te lo arregló, ¿no? Que no, que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que me crujió el cuello y todo. Y de no poder moverlo dije, ¿cuño? Bueno, confiando, ¿eh? Se le podría haber quedado el cuello así, ¿eh? No, 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 no. Eso al Gerson le podría pasar perfectamente, ¿eh? ¿El qué? Y con tal de tocarlo a algún fan, diga tú, soy fisio, ¿sabes? ¿Qué hace? Edu Gil haciendo los pasajes. Alguna tipa, alguna tipa, ¿eh? Bueno, vamos a dejar el debate. Ahora haremos el debate post nominaciones. Vamos ahora con top 3 jugadas de Creighton. A ver la una, ¿cuál es? No tengo ni idea. ¡Fuera! 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 Vamos ahora con el MVP Rival, así que un aplauso para Gaby Creo que no hace falta, no hace falta Alguien no quiere votar Es que creo que no hace falta JPBall, ¿dónde estás? Hombre, todo lo bueno que es Hizo un puto de las de locos Hizo un puto de las de locos Hizo un puto de las de locos Y los dos partidos de Madrid han jugado mal Me da mucha pena, loco Yo creo que quiere tanto jugar bien Que tiene muchos nervios Es buenísimo Una tarde normal Es buenísimo Después del draft pensaba que banchar El año pasado ha metido un punto este año también Es regular Es regular Que el partido de Vuelve Hay tanta presión que no A ver si eres tú tan regular Es regular Así que Gaby, MVP, Rival Gracias Gaby Discutible El público ha votado a Gaby con un 96% El 4% Con mal me parece El 4% es porque No, solo 6 horas de Jorge El 4% en vez de 6 a la 1 Claro, como iba de primer por ciento Pregunta importante Entre el partido O sea, el partido de Madrid Si tuvieras que comparar Teniendo en cuenta Lo de Gerson y todo ¿Quién pondrías como MVP a Gaby o a Gerson? Gaby Gaby El mejor fue Gaby Si no encuentra el game winner todo Pero Gerson no pague tanto Claro, pero Pienso que sin Gaby no hay partido No, no, no No de Gaby Comparar el partido Tú como desde fuera Ves los dos partidos Uno te gana el partido Y el otro no Y hace un partidazo Quieres MVP Yo quiero más a Gerson que a Gaby Esto lo sabéis todos Sí Que metió 13 triples Que metió De los tres partidos No hay uno que no juega Objetivamente fue el mejor O sea ¿Cuántos triples metió? Fue la relevancia 13 o así Yo conté tres Y luego de uno también Pero he contado tres en el vídeo Sí, sí Fue Javier Y luego de uno Pero sí Eso es más que Denisse Entradas y fade away Y cosas así Pero es que Denisse falló menos Yo creo que metió en 12, 13 triples Claro, Denisse no tiró No falló tanto No falló tanto eh Gaby tampoco No, pero Denisse que ha fallado dos tiros ¿Y cuánto hizo? No, pero Denisse metió primero Pleno en un partido Luego ya falló normal Yo creo O sea, a ver Quizá me van a tirar con que no Y tal Pero se me está empezando O sea, se me valora mucho Desde a raíz del partido de Mallorca Yo creo Pero como lo que es La posición de pivot Creo que hice un buen partido Sin exagerar Creo que fue mi mejor partido defensivamente Que no se ve Porque eso solo sube en highlights Y tal Pero estuve bien en defensa Rebotes tampoco se ve Pero pillo una burrada Llego como 15, 20 Yo me vi el partido entero De ese que lo subió Y tal Y bueno, luego falló un par así Que de esto Pero bueno, hice mis 5 o 6 canastillas Y bueno Más o menos igual Las mismas Yo creo que ya la gente empieza un poquillo Ya a conocer a Imanol Y ya le empieza a entrar rabieta Que le mete algunas canastas Y se pican un poco más Pero yo pues Vengo a jugar Ya está Suele comentar Porque estamos donde estamos también Es que Tenemos una vida fuera Y muchas veces Pues uno no entrena O no tiene la rutina que le gustaría Para enfrentar los partidos Yo por ejemplo El partido de Girona Vengo de estar toda la semana fuera No es excusa Es una realidad Y al final La semana de Madrid Por ejemplo Si que estuve toda la semana De hecho dos semanas Donde pude entrenar Pude ponerme en forma Y al final pues Este fue el resultado Que me vi mejor Si yo creo que estoy lejos De mi juego al final Porque falle en muchas tonterias Pero de la manera en la que llegaba al aro Bien Osea estaba como suelto Vale va Se ha acabado el amiguismo Que era solo Todo el mundo que ha visto el video Y todo el mundo que ha votado Ha tenido el mismo marrón Que vamos a tener todos ahora Que es votar Así que Nominaciones Votaciones Quien quiere empezar Hoy es muy jodido Yo puedo empezar Me la sudan No lo digo porque jodido A mi me ha costado mucho Es que yo creo que es así para todos Hay alguien que va a estar descontento Claro Eh Goliath A cámara Metele graño Eh Con un 1 he puesto a Jerry Ya por el tema de físico y todo Pero no pasa nada Te animo igual Como siempre También te tocó defender al mejor del otro equipo Luego Aquí Es que cualquiera podría estar entre el 4 El 3 y tal Eh Yo he puesto a Black Por el tema de tu evolución y eso Una pasada Te animo a todo igual Pero si que es cierto pues que En el tema de Eh Más puntos Eh Juego y tal Pues creo que Ima Y tal Y tal Más por arriba Luego en el 3 pongo a este señor Por fin has defendido un partido ¡Ey! 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 Muy bien Sí, sí, sí Pero Lo vi, lo vi Y metió Y creo Creo que hay que dársela Hay que dársela por eso Porque también le estamos tirando mucho de eso también Y ya está Con 4 Puesto a Gerson Tuvo su momento ahí Pero igualmente lo del Lo del Lo del Game winner y todo Fue una locura Y Mi MVP iba para Keita Lo tenía claro desde el Desde que me fui de Madrid Ya solo por el tema de la energía Aparte de que bueno Fallos Keita Toma Fallos Keita Bueno Check No Creo que la energía fue lo que nos hizo A mí me contagió Yo ya iba motivado Iba con otra mentalidad Pero yo me vine mucho más arriba Gracias a él Y creo que eso se Aparte de que Jugando Metió sus triples Sus bandejas Defendió como un animal Así que para mí es mi MVP Top Next Keita Neima Voy yo Que he acabado Mis votaciones van a empezar con Sabiéndome muy mal Tengo que justificar que Nadie se merece ni un 1 ni un 2 Pero como tengo que darlo Empiezo por Jerry Gris Por el punto Creo que puede dar mucho más de él Y para mí No es por una limitación física Creo que es algo totalmente normal Y es nuevo en bowlers Y le falta igual más rodaje El segundo Se lo voy a dar A Goliath Porque de los Que de los otros 3 No ninguno O sea A nivel de comparación Pues ninguno No podría darle el 2 a ninguno 3 se lo voy a dar Al Imanol Se lo voy a dar a Imanol Estaba entre Imanol Y Blackman A nivel de partido Se lo iba a dar a Blackman Ay a Imanol Perdón Lo que pasa es que Blackman tiene una cosa Que a mí me ha pasado Durante la primera temporada de bowlers Y es que no se valora el trabajo sucio Solo se tiene en cuenta Quien mete la canasta para ganar O quien mete los triples Y creo que es un ejemplo A nivel de Toda la gente que lo está viendo Desde fuera Que los días que No te funciona el talento O los triples O lo que sea Pues tires de lo que tienes Que es tu físico, tu corazón Y tus ganas Y para mí En eso fue un 10 Por tanto le doy un 4 a él Y los 5 puntos Se los doy al señor Gerson Porque Nos volvió a dar un flash De la Pantera Que nos gustó a todos En la temporada 1 Por tanto Se merece el punta Los 5 puntos Perfecto Next Me enrolla mucho No, no, no No lo traigo yo Porque has hablado rápido He hablado mucho pero rápido Sí, he intentado hablar rápido Manuel, métete Ahí está la cámara Bueno, un poco por la línea de Goliath y de Keita De que Todos jugamos bien Y eso siempre Sienta bien Mi punto Mi punto Tristemente Y creo que uno de los dos Me va a soltar la mano Es para Gerson Porque va a ser una falta de respeto Ese tiro El chamo ya está 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 Todos estuvimos a una altura increíble Sí que es verdad que falle un parote de canasta Testa Y mirarle y decir No me falles esas Pero el tercer partido Mucho mejor Dos puntos para Ieri También se lo doy Porque para mí Una de las cosas que valoro más Es que sepan cuando no pueden estar Y bueno Hablé con Uri Durante el partido Y también se lo dije a él Cuando cambia al final Y estuvo a tope ahí en la banda animando Y tuvo dos o tres jugadas La Lio, Blantra y demás Que sumaron bastante Tres puntos Aquí llega a la cima de los tres Que lo hicieron increíble Se lo voy a dar a Blackman Simplemente porque Es que su evolución O sea, está siendo raro Porque yo le di un 4 La última jornada por su evolución Pero es que Keita y Gerson Hicieron un partidazo Entonces es muy difícil repartir eso Cuatro puntos se lo voy a dar a Gerson Partidazo Game winner Poco más que decir Pero si hay una persona A la que estamos achicando Todo baller De que no mete una Y que no mete una Y al final metió Es Keita Así que tiene los 5 puntos Se los merece más Más que nunca hoy Y para ello Muy bien Next Gerson, Jerry Yo Bueno, yo no voy a hablar mucho Porque ya todo el mundo habló Para decir lo mismo Para decir lo mismo Un 1 para Jerry Por lo del físico y tal Pero él loco la aplica La mete 2 Goliat No me gusta lo de que falle solo debajo del aro Pero habla lindo y tiene actitud Habla lindo Habla lindo Bien El 3 para el Blackman Felicidades Me encantaste en verdad Sangre Me gusta mucho eso ¿Donkea o no donkea? Es lo que donkea Ahora Tú sabes 4 para Ima Y 5 para Keita Keita aciertos Ha costado, eh Ha costado que la soltara Yo tengo que decir algo En defensa de los pivots Que es más fácil Meterla entre 2 Que solo después de un pase bueno, eh Es así Hay más presión Joder, tío Perdona ¿Qué has dicho? Perdona A mí se me hace más fácil meterla entre 2 Que no cuando me hacen un pase solo y estoy ahí y digo Vale, la tengo que meter Hermano Se me metieron un… Tuve una jugada que cogiste 3 rebotes Una Y en la cuarta la metiste Yo me quedé así 3 rebotes 2 2 2 rebotes y la metí a la tercera Pero era un poco para la estadística Eso me ha quedado Ah, vale Claro Era estadística Rebote ofensivo Esto lo decía yo en mi equipo cuando fallaba No, no, es la estadística Para hacerme el doble doble, ¿sabes? Para hacerme el doble doble, ¿sabes? Para hacerme el doble, tío ¿Qué haces el doble? Pumpo dándome una apuesta Jerry, métele, va Vale, mi punto va para Goliath Creo que jugó bien Pero yo creo que nadie se merece el punto Y también por el tema de minutajes que jugó menos que los demás Y luego ya en las que quedan Es que no hace falta justificar O sea, yo creo que todos pueden tener el 5 Y todos pueden tener el 4 O sea, es relativo Yo le doy 2 puntos a Keita 3 puntos a Blackman 4 a Imanol Y 5 a Gerson Black Rápido Vale Más rápido que tú No, no, no Blackman Lo mismo que hemos dicho todos En este partido nadie se merece ni el 1 ni el 2 Pero es que como hay que ponerlos Pues toca Eh, con Dolor El punto va para Goliath Se pensaba que iba a ser Keita por un momento otra vez Te iba a hacer la coña Y en Jeremiah estaba en la puerta Y en Jeremiah estaba imprimiando Y estaba poniendo la cámara ya Dale, dale No, el punto se lo voy a dar a Goliath Eh, porque bueno Es que es lo que hemos dicho todos Todos hemos jugado muy bien Y alguien tiene que tocar el punto Eh, los dos puntos para Jerry Luego Los tres se los voy a dar a Imanol Eh, creo que ejerció Ejerció Un par de acciones de defensor Que ya Ya lo habían dicho antes Que bastante bien Eh Cuatro puntos se los va a llevar Keita Que Bueno, como han dicho los demás ¿Cuatro? ¿Puede ser? Cuatro triplazos Cuatro triplazos Y esta vez de verdad Esta vez de verdad Esta vez de verdad Pero para ti seis Y Y los cinco para Para el gatito ¿Quieres hacerlas tú así? No, no, no suman para Lógicamente para el ranking Porque Tema de esto Pero así rápidas va Vale, rápidas A ver, yo haría Yo simplemente haría Uno Jerry Dos Goliath Tres Blackman Cuatro Ima Cinco Keita Y seis Gers Vale Así rápidamente Vale, yo sí que voy a hacer justificación lógicamente Yo el punto se lo doy a A Jerry Y Y creo que es mentira Que todo el mundo La posición de Jerry Tenía la actitud que tuvo Jerry Porque yo fue muy duro con él Nada Porque estaba en casa Que esto la gente no lo sabe Pero Jerry vive en Madrid Y estoy seguro Que le dolía no poder estar en esos momentos Pero tener a gente como Jerry Y como Goliath en el equipo Es lo que hace Que el resto estemos bien Estemos cómodos Y ese partido lo saquemos El dos se lo dio a Goliath Creo que no hace falta justificar Lo que todos habéis justificado ya Es verdad que pusiste El listón muy alto Con tus primeros partidos Lo hablamos de hecho Que esto podía pasar Se me está calificando mucho Por el partido de Mallorca Yo creo Porque como pivot Pero para mí Barra también hoste muy bien Pivot ¿Cuántas veces vas a decir pivot? Que no te calles Puntos Y después Para mí a partir de aquí Tiene poco sentido Pero hay que hacerlo Y como todos Yo los doy los tres a Blackman Me parece una barbaridad Me parece una barbaridad Darte un tres Por el partido que hiciste la verdad Pero es que los tres de arriba Para mí A nivel de puntos A nivel de defensivo Ofensivamente Fueron una locura Yo sentía que no los podía sacar En ningún momento Entonces no quiero que este tres Te lo tomes mal O te lo tomes mal Sino que simplemente Era porque los de arriba Estaban muy bien Cuatro Cuatro y cinco La verdad Que no se veía Cómo ponerlos Le he acabado dando Cuatro a Imanol Creo que es El mejor partido de la historia Que le han dado un cuatro O sea para mí haces un partido Sinceramente O sea Es el cuatro Más injusto Yo lo pienso de verdad O sea Te pidieron en defensa A sumarle a todo lo que decías en ataque Y lo que hiciste O sea me parece un partidazo Pero sí que es verdad Que para mí Keita Fue el mix de Lo que ella ha estado haciendo Durante la temporada Que era el tema de energía Que pues se sacaba buenas Buenas puntuaciones dentro de No se iba para abajo Al no meter Y encima le ha sumado Toda la parte ofensiva Y para mí Es clave a nivel de energía Para el equipo Y esto ya lo sabe Y le doy un 5 Un 5 de la parra Y por último Bueno el MVP Se lo doy a Gerson Yo sí que sentí Que había vuelto el Gerson El año pasado Sí que hay un momento Creo que es en el segundo partido Que lo cojo por la chepa Y le digo de todo En esos momentos Que yo me siento que realmente Pues estamos viviendo El baloncesto Como toca tío Y sí que es verdad Que cuando el partido empatado Cuando tira Tengo clarísimo que entra O sea no tengo ninguna duda Y ya está Es simplemente El momento mágico De la historia de bowlers Así que Os digo ahora al público Un punto Goliat Muy 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 ajustado con Con Jerry Dos puntos Y aquí nunca os lo digo Pero os voy a decir La totalidad de puntos ¿Vale? Porque es tan heavy Lo junto que está Que quiero que lo sepáis Blackman te llevas 3 puntos Con 5.866 votos O sea votos La madre del sano 5.000 Recuerda eh 5.866 La bonoloto 4 puntos 4 puntos Y 5 puntos Han recibido Los siguientes votos El que tiene 4 puntos Tiene 5.995 puntos Hay 2 puntos Y el que tiene 5 puntos Tiene 5.998 O sea 3 más ¿Vale? De 6.000 3 O sea 3 personas Y del primero al segundo Si que hay diferencia De primero al segundo hay más Eso no son personas Son puntos A Capol Mana Me ha votado con un 1 tío Es que con todos los fans Que tiene este también Entonces Con 4 puntos A tan solo 3 3 votaciones ahí Pequeñitas del quinto Keita 5 para Imanol Y 6 Para Gerson Que se lleva el MVP Fundo Que ahora sigue Muchas gracias Vale pues La votación más ajustada La historia ¿No? Qué locura Tú que ¿Yo cuántos puntos tenía? Nos tienes que votar Yo no voté Tú tenías 8.438 Imar Tú que fuiste mi pie En Girona No, esto es Esto es de regalito Pero ¿Tienes pensado ¿Qué vas a coger? Para Footlooker ¿Qué tienes en la cabeza? Voy a dar cátedra adentro Y fuera del campo Me has cogido unas aidas Samba Tranquilísimas Muy bien Muy bien Person algo en la cabeza Si está ¿Qué vas a coger? Anthony Edwards bro ¿Qué tienes pensado? Camara ¿Qué vas a pillar en Footlooker? Anthony Edwards Para el partido de Francia Ah, bola, bola, bola Entonces, resumen de la parada En última posición ha quedado Goliath con 14 Quinto ha quedado Jerry con 19 Cuarto ha quedado Blackman con 34 Y por primera vez en la historia de goles tenemos un empate Wow ¿Qué? Entre Keita y Emmanuel con 47 puntos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una bomba para cada uno o cómo? Suerte que no sois MVP porque si no no sabemos qué hacer La derecha y la izquierda La derecha y la izquierda Y el MVP Gerson con 61 Pero esto nos lleva a Hostia que heavy, tío Esto nos lleva a Esto no hubiera pasado nunca eh, matar Esto nos lleva a que el recuento total Rar Del ranking De ballers Antes de París Que sabéis que en París puntúan doble Es el siguiente En última posición tenemos a Jerry con 126 Quinto a Blackman con 145 Cuarto Goliath con 158 Keita con 185 tercero Y la lucha para ganar ballers 2 A falta de la última parada entre el primero y el segundo Es la siguiente Gerson segundo con 231 puntos Y Manol primero con 234 puntos ¿Qué te dijiste? Tres puntos de diferencia Solo tiene una cosa Pensaros muy bien las votaciones de París Es loco eh Yo acepto que va Acepto que va Bueno, esto es la otra Por puntuaje podrías remontar 185 185 y vosotros 200 34-31 Ah no, pero necesito como 100 puntos Tendrían que hacer el último minuto Bueno, a ver Si quieren me tiro unas aguas ahí de mediocampo Y lo arreglamos rápido Va a tirar todas Vale, pues Mucha gente ha preguntado que por qué jugamos el tercer partido de 21 La pregunta no es esa La pregunta es ¿Por qué en Málaga o en otras paradas hemos jugado a menos? Es por un tema de que Cuando viajamos Vamos y volvemos el mismo día Y no teníamos tiempo de jugar el tercer partido Porque son muy malos esta gente No la meten Estamos tres horas jugando Y si no acabamos Pues al final Habrá que cortarlo Entonces por eso jugamos a 11-15 Lo que podíamos al máximo siempre Respetando que podíamos coger el vuelo o el tren En Madrid vamos bien de tiempo Y podemos jugar el tercero París Paul, tú me has olvidado a escoger esto Si todo va bien Si todo va bien Vamos a jugar en la 1-4-4 La cancha más famosa de París Es una cancha streetball Vamos a jugar el sábado 21 La hora no está decidida Pero si hay algún puto flipado que quiere venir Hay algunos eh Hay algunos Hay algunos que estáis totalmente locos No flipas Escribidnos por Instagram Intentamos conectaros Y que vengáis con nosotros por el partido Lo que sea ¿Vale? Pero eso Yo sinceramente Has dicho que vienen con nosotros Si vienen O sea que si vienen Nos vemos ahí Joder Al viajar No sabemos vuelos Y venir al hotel Y tal Que venga unos ultras Y todo Os puedo decir una idea que tenía Pero un Un autocar lleno Vengaros Iba a hacer un autocar Y si si Lo quiso Pero es que No podíamos O sea Ahí estábamos pegados Autocar con barradillo Los españoles se hubieran ido a pegar a Ofra Tienes que ver Si medio autocar Vengaras rojas del Goliath Entrando por la torre Eiffel con vengaras Bueno Aparte es que no cabe nadie ahí No, no cabe nadie O sea Yo sinceramente pienso Que va a ser una emboscada Visualmente Para la gente que pregunte Veremos donde la gente viene Yo pienso que va a ser una emboscada Que van a venir con 6 pros O sea Yo os aviso Porque he ido a París A jugar torneos Va a ser una emboscada total Intentamos estar muy juntos Disfrutar mucho Quien lleva el equipo El que sea Los de la cancha Como vayan esos dos que fueron con Francia Con París Yo os digo Yo os digo Yo os digo Que el partido lo juguéis para vosotros Para disfrutar como regalo De esta temporada O sea No, no, no No, no No, no No, no No, no Pero juego para disfrutar No, tampoco No, no Hay veces que hay que disfrutar De las gracias Recordad chicos Yo os preparo A bóler a disfrutar Yo os preparo para lo que pueda ser Y al público también Pero bueno Que iremos con todo Que vamos a intentar ganar a estas franceses 100% Es el objetivo O sea que en vez de sacar el clip Nos van a sacar el clip ¿Sabes? Bueno, por fin Yo creo que va a haber gente importante ahí mirándolo y tal Así que Scouting Primer España-Francia de la historia de baloncesto street Ha habido partidos de youtubers de fútbol Que se han liado mucho Pero jamás de básquet Así que Y no tenemos que Los de fútbol se han ganado Se han ganado algunos Se han perdido el gol Uff Si sale otro clip pegando Seguro que me apoyan ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale va Eh Si a alguien nos molesta mucho Decidle Cochón 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 Bueno va Vamos ahora con la mejor sección De las galas de bolers Que es el leyendo comentarios de hate Y hoy lo tenemos patrocinado por Rino Shield El móvil se va a ir volando No De un sitio a otro Pero tranquilos Que con la protección de Rino Shield Está más que seguro Sí Para Rino Shield con el código bolers Tenéis un 10% de descuento en toda la tienda Tenéis todo tipo de fundas De colecciones de la NBA Como llamamos todos nosotros Pero también un montón de otras colecciones Así que echarle un vistazo La garantía es de dos años Vale Goli Empiezas tú Uh Uno lo tiras Porque te va a volver Vale Tranquilo que te va a volver Tranquilo Que te vuelves Empieza Goli Wow Como te de esto te parte ¿Lo vienes bien? A ver Mira Ya veo Gil es tu padre Allí va A ver La diferencia del partido Es que Team Madrid tenía A Kevin Punter Gaby Y Valer salido con Kevin Panza Goliath Kevin Panter Para que no sepas Es un jugador de la Euroliga Entre paréntesis Edu Gil es tu padre Bueno otro fan de Edu Gil Que me tira cada día No pasa nada Pero lo de Kevin Panza Es que no lo entiendo Tira el nombre de usuario Kevin Panter es un jugador de la Euroliga Lo que ha dicho Kevin Punter Ah Y Kevin Panter es un jugador Y Kevin Punter ¿Nombre de usuario? Juego de palabras Un intento de Bennett Pero no la he sabido Pasa dos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Paso dos No, pero Yo tengo hoy una performance Histórica ¿Es de Keita? Sí, ¿no? Sí Pues venga, para Keita Wow Pero hay dos míos, ¿no? Bueno, tú el primero Ya te volverá Tranquilo Está leyendo Tienes que cruzar Tienes que cruzar Sí, Manol Sí, Manol Sí, Manol Tú tranquilo Le pregunté a mi abuelo A ver si tenía alguna escopeta Pero es que este se nota Que está buscando Vale, va Vale, va Le pregunté a mi abuelo A ver si tenía Alguna escopeta de feria Y él me enseñó Una foto de Keita Entonces apareció mi abuela Y le dijo Que le parecía una falta de respeto Hacia la escopeta José B. Martín Nuque Es buscao Es buscao O sea, está muy currao el Biff Pero viste otro partido, señor Eh? Faios Keita se fue Que en Madrid metí ¡Bum! ¡Bum! ¿Ves para atrás? Escopeta de feria Sí, Ima, ¿no? Ima Venga, que vuelves a mover Si no es Rinosil No te preocupes que es Rinosil Es Rinosil Es Rinosil Puede caer Rinosil Acaba Ya empieza ¿Qué? Es que lo sabía Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ten, ten, ten Ten Tengo, tengo, tengo ¿La tienes? Va preparado, va preparado No, viene de casa ya Vale Se viene el clip JerryGree Buenos pases Goliat, buenos puntos Keita, buenos tiros Blackman, buenos mates Y Manol, buenos días Vale Muy buen comentario Creatividad Ocho Bien Luego Originalidad Cero Tampoco hay mucho misterio que fui ahí a jugar un rato y ya está Media Uno Vale, bien Siguiente Lo digo ya porque Sí, lo estoy hablando ya, ya que estás con la pizarra Este es muy largo, eh Vale, va Y Manol es probablemente la persona más triste que han visto mis ojos, aparte de ser más antiestético que un señor de 90 años Espera, 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 siento una historia que vamos Hostia Hasta arriba de alcohol, pierde más balones que Keita, triples fallados Y mira que es decir En máximo dos meses lo vemos en una residencia altieso y sustituido por el chamo, el verdadero defensor de boles Vale Firmado el chavo Vale Firmado el chavo Solo digo, bueno, que el alias se llama Tiburón Chemita Chemita Creatividad Sospechoso Diez Muy bien Sí, 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 sí Originalidad Diez Siete ahí, la historieta ha salido un poco para atrás La media Falta de respeto Doce Veinte, bastante, alcohólico no soy Media Pero bueno, sí ¿Cuál es alcohólico? Cuatro Bien ¿Ya estás? ¿Siguiente? Sí, ya estoy Pasa el siguiente y a quien sea se lo pasas Ese cuatro revela que va borracho, eh Sí, sí, sí Las medias Vale Le toca ¿El siguiente para quién es? Ella Otro para mí, ¿no? No es que sea el siguiente Es que es el siguiente y el otro Sí, ¿no? La verdad, ¿no? ¿Pero cómo puede ser, tío? No lo sé ¿Qué te parece? Ha salido el segundo, Keita Debería ser el ganador de boles Es el ganador de boles y ha quedado segundo Ya Y te digo una cosa, ¿y Jerry y Goliath casi no tienen? Jerry no tiene ni uno No, sí tiene, sí Sí, Jerry tiene, pero son faltosos, eh ¿Ah, sí? ¿Faltosos? Pues nos lo hemos puesto Te oponen Hombre, uno faltoso, no voy a poner cabrón Dale, Keita Dale, Keita A ver, faltoso Es bastante flojo, eh Real fácil Dejala, Keita Eh, vale Vale Dice TT T-Tiger HD Dice Hace 16 horas Ahora más Dice Bro, partidazo Y encima Keita vuelve a saber jugar a básquet Goz Esto no es hate, está contento Sí, pero no sé qué significa el goz Pero ¿hace cuántas horas? Goz, no Goz Goz A ver, siguiente Siguiente Me fío más de un asesino que los pases de Keita Pases Keita Pases Keita Eliel Veraz Minguez No sé qué Minguez Uff, pensaba que era Minguella Digo Badalona Uy Digo Badalona Vale Eh Pues si te fías más de un asesino que mis pases Haces un poco mal, hermano Supongo que tus asesinos serán de Hacendado Uuuu ¿Para qué es el siguiente? ¿Para qué es el siguiente? Siguiente Apol, obvio, claro Apol, venga Hostia No, tío Tira, tira Tíralo Una cosa, ¿cómo es que el siguiente se llama el usuario Goliath del Verdolola? ¿Cómo? Se llama Goliath del Verdolola Espera De momento la poli que le llegue Me has pillado Que se alarga mucho Pero ¿por qué me tiráis hate si no puedo, cabrones? Te lo juro que se llama Goliath Mira el siguiente, se llama Goliath, jurao No, se va papasito No, el siguiente De momento tú lees este Ah Vale Ah, que tengo dos encima No, que con uno solo No sé 182 52 Yo solo pido una cosa para la parada de París y es que no vaya Paul ¿Por qué crees? Yo creo que es porque quiere ir él Pero por mala suerte, bro ¿Pero quién está en bowlers? A ver, dilo de nuevo ¿Quién está en bowlers, papasito? ¿Quién es tu papasito? Y habla como un dominicano No, ehm Mala suerte que sí que voy a ir, bro Una pera Para que Terescott diga que no Tengo alguna más Tengo una mala noticia, Paul No, eh, Goliath ¿No? Pero responde, ¿no? Ha respondido Ha respondido Ha respondido Ha respondido Ha respondido Ha respuesto Pues agárramo Último, Goliath. ¡Ah! Tiene que salir. ¡Ah! Ha quitado. Ha respuesto y va a ganar otra vez. Y así es. Va, Goliath, último. Último. Este pavo se ha creado el nombre para tirarme. Para hacer este comentario. Sí. Sí. ¿A qué se llama Goliath? Mira, Goliath del comentario. Los fans de Goliath están muy locos. ¿El usuario? Goliath del verdrola barra baja 427. ¿Y verdrola? ¿Lo de 27 por qué es? ¿227? ¿227? ¡Ah! ¡Qué misterio! Olé, 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 olé. Eres matemático. Partidazo terrible. Pero lo de Goliath a mí me tiene bailando claque. Nos vendió un Ferrari y ha acabado siendo un Opel Corsa, bro. Es el pivot y falla tiros de debajo del aro que los mete hasta el perro de mi vecina. Hashtag Goliath estafador. ¡Uy! 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 Estafador. El siguiente comentario te gusta también, ¿o no? ¿El siguiente? ¿Es para ti? El siguiente es top. ¿Ya los juntas? Es que es verdad, eh. Me parezco, eh. A ver, a ver. ¿Lo junto los dos? Pero tiene que haber fotos, eh. Este es de… Matt Damon, no. José Eladio Barco Piñeiro. Goliath debería dejar bowlers y volver a ser Miki de la banda del patio. O sea, estás Goliath Drummond. ¡Qué duro! ¡Que entre una foto de Miki, bro! Por favor. No lo voy a pensar nunca. Aquí tenéis… Aquí tenéis… A Goliath. Es que es muy… El post no sabe quién es. El post no sabe quién es. ¿Quieres otra comparación? 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 Es Matt Damon, bro. ¡Oh! ¡Pingüina Happy Feet! ¿Sí o no? Es que antes iba mucho más repeinado, con el pelo más largo. Es que es lo que he dicho antes. Es que… Esos son envenenados. Es que… No sé. Yo creo que el partido que hice está bien. Eh… Ya está. Lo de estafador, tú… Espera a que no te estafen nunca, bro. Te dejo en gallumbos. ¡Uh! ¡Uh! Llega en coche y se va en moto, eh. Y a lo de dejar bowlers y ser Miki, es que… Me ha hecho gracia. Es que sí. Me ha hecho mucha gracia. Es un fato. Hostia, hace un… A ver esto y cerramos ya, Rino. A ver, RinoShield. A ver, RinoShield. Hasta aquí, leyendo comentarios de Hate, patrocinado por RinoShield en el día de hoy. Recordad, código BOREX, 10% de descuento, en toda la tienda. Así que, lo tenéis en el link en la descripción. Y hoy, he decidido yo, de forma totalmente dictatorial… ¿Cómo? Que no hay castigo en París. Goliath y Jerry, estáis a los dos. ¡Muy bien! Yo te iba a decir. No es por nada, pero el castigo ver ha sido mucho más gracioso en París que cualquier otra parada. Pero que no. Con algo de Miki… Porque, bro, en París la gente te ve por la calle y no sabe quién eres. Tiene más gracia. Claro, es… Esto es bien de ti, ¿sabes? Porque no… ¿Algo más a añadir o despido esta gala? Chicos… Pensad que es la última gala de verdad. La última gala nacional. La gala nacional. La gala nacional es otra cosa. Será película, será película. La gala nacional es otra cosa. Yo quiero decir algo, eh. Uh, uh, uh. Quien no gana en París es francés. ¿Cómo? Ya está. Bueno… O sea, que yo puedo perder. Si pierdes eres francés. Yo soy moitié francés. No, no, no. Me la ha tirado, eh. Me la ha tirado, eh. Me la ha tirado, eh. No, 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 no. Vous voulez couser avec moi. No sabe qué ver. Iba a cerrar, pero… ¿Se acaba ya? ¿Ya estamos? Nos acaba de salvar la fiesta en París, Keita, eh. Ey, ese, 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 eh. Nos ponemos todos así, hijo. Pase, Keita. Nada más, familia. Hasta aquí la gala 5 de Boles. La última gala después del Tour de España. Nos queda un solo partido. World War. La gran final de París. Y después, la gran gala. En la gran gala quiero outfits, quiero trajes, eh. ¿Cómo? Quiero camisas, quiero corbatas… Si me lo tienen que hacer a talla. Yo no, que luego me tiran. Me lo tengo que hacer a talla. Yo que necesito la cortina de… Hablélo, eh. Hablélo, eh. Hablélo, eh. Ahora no tienes, por favor. Perdón. Me lo tomo piño que… Sí, dime. Que a mí me tienen que poner la cortina de un circo, macho. La gala final es algo especial. Habrá tanto debate, será más… La gala final es como un picoteo. Será la hostia. Se graba una fiesta después, ¿no? Nada más, familia. Espero que os haya encantado este vídeo. Dejadme un like. Si no lo estáis, activad esa campanita. Seguid a Boles en todas las redes sociales. Tenéis el link de Boles Academy, el link de la Boleshop. Y, por supuesto, River Shield y Full Dugger. Chao, familia. Os quiero mucho. Chao, chao, chao. Menos 30.